sigo tan cabezón porque soy muy cabezón ya está bonito ya está bonito ya está bonito mira el pájaro como va poco a poco poco a poco pero va y le meto la mano se harta de picarme ahi, hasta que te darte ahi que bonito mira 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 y una gran puta que me va a estorzar mira 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 un día otro día y otro día y otro día y me va a arrancar la mano me va a arrancar la piel mira montar la mano mira mira pero sigue sigue votando no no se harta la madre que taparillo ay 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 qué paliza me está dando mira 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 bueno vamos a sacarla ya y debido a las patas que me metí a esta pata, bueno ya esta, mira, 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 mira ya esta, bonito, ya esta, es un pájaro muy bravo, es una lástima, que hay que tomarlo, poquito a poco, poquito a poco, verdad hijo, poquito a poco, poquito a poco, y le pongo la comida, le meneo la comida para que tenga confianza, ahí bonito, bonito, ya me deja que le toque, me deja que le toque, a ver la pesuga, ahí, 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 poquito a poco, poquito a poco, bueno, poco a poco, señores, ya veremos el año que viene, ya veremos, pero este va por cojones, por cojones, por cojones, y por cojones, es que es muy guapo, es que es muy bonito, es que no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, y además viene de un sitio muy bueno, viene de un sitio muy bueno, ahí, no, ahí, venga, señores, perdonad, que soy muy pesado, pero soy así, niño, no me lo puedo, no me lo puedo, bueno, ya ustedes sabéis, hasta luego, Lucas.